Este hecho tenemos que ser solidarias entre todas las mujeres, por eso aprovechamos este momento para que quienes hayan sido agredidas por Julio Lorenzini, hagan las denuncias y siéntanse respaldadas por este grupo de mujeres y entiendan que no están solas y es hora de levantar la voz y detener a este tipo de agresores.